Música Buenas Mario Música Música Miren tú eres mi vida Miren tú eres mi alma Eres la diosa divina El amor de mis amores Yo de ti enamorado Mi mente te ofrezco Esta canción Que con amor Te pide en mi corazón Y en la canción Que con amor Te pide en mi corazón Acércate que quiero oír Tu risa cristalina ahí Mirarme Me he morido un poco Para amarte hasta la muerte Ve que yo quiero tus manos Ve que yo quiero tu hogar Y esto cuando te voy abrazando Cuando me quedas con el sol Eres tu bienverdad de lo amor Eres mi gran amor No, 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 no Oiga No te vienes No, no, no No, no, no Está bien Ahí está bien Está bien Miren, tú eres mi vida, miren, tú eres mi alma Miren, tú eres mi vida, miren, tú eres mi vida, miren, tú eres mi vida Miren, tú eres mi vida, 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 miren, tú eres mi vida De mi amor, de mi gran amor